¿Será un simbionte tratando de unirse a este pobre e indefenso cangrejo? Pues no, se trata del Pseudoceros velutinus o planaria negra, el cual es un gusano platelminto marino que tiene este color característico. Son animales carnívoros que se alimentan de estos crustáceos y para ello los envuelven con secreciones mucosas que los inmovilizan y acto seguido les inyectan enzimas que las predigieren para finalmente absorberlos. Este gusano llega a medir entre 5 y 7 centímetros de longitud y se le encuentra fijado en las rocas marinas o debajo del mar Mediterráneo, ya que es un experto nadador.